Hola, soy Gaj, estoy aquí en Argana Alta porque me han informado de que el barrio ahora mismo está pasando por un momento cuanto menos complicado. Complicado, complicado. Bueno, los datos indican que se requiere una atención y una intervención por parte de las instituciones bastante urgente. Porque todo el mundo sabe que los datos siempre dicen la verdad, pero... ¿Pero qué? Pero mejor me callo. Yo llevo 11 años trabajando en Argana Alta, ahora mismo trabajo a través de la asociación La Vida Suaina con un proyecto de educación de calle aquí en el barrio y nos hemos encontrado con muchísimos retos. Argana Alta es el barrio más poblado de Arrecife, es el que más lejos está y el que menos recursos tiene. ¿Qué pasa con Argana Alta? Que es verdad que durante mucho tiempo se ha abandonado. Las calles, las papeleras, las aceras, las carreteras. Bueno, hasta tiene acera por lo menos. ¿Cómo que por lo menos? Socavones, cerras sin terminar, algunas ya sin hacer. Totalmente deteriorado, todas las infraestructuras están todas deterioradas. No hay, por ejemplo, bancos. Algo tan simple como poner bancos en determinados sitios para que, por ejemplo, la gente mayor se pueda sentar. Esto antes era un banco, ahora es arte. Falta de parque, de sitios donde vayan los niños a jugar, pues está todo muy sucio y abandonado. Las personas con algún tipo de discapacidad es horrible. Los terrenos que están libres al lado de las calles están llenos de porquería, de todo tipo de trastos. Están llenos de basura, ratas. Sobre todo limpieza, limpieza falta muchísima. Si los columpios se rompían, nadie los arreglaba y eso se iba deteriorando hasta que quedaba en nada. Y el parque este tiene tres mallanguitos aquí, tres cosas y están todas rotas. Parques destrozados, los tres únicos que hay están destrozados. Este niño no puede jugar ahí, está la casa, porque aquí al parque, yo no puedo venir al parque aquí. O sea, esto es un parque infantil, supuestamente. Aunque tú me digas que esto desarrolla la imaginación de los niños, yo creo que un columpio de verdad estaría mejor. Que no, que no, que no, que esté mejor todo de verdad. Me da muchísima pena porque los niños lo han convertido en una cancha de fútbol. No hay ni una sola cancha en el barrio. Es increíble que habiendo 2.500 menores de 10 y 20 años no haya una cancha de fútbol, por ejemplo. ¿Qué hacen los niños? Pues van a la cancha del colegio, el colegio de Argana, porque es el único sitio que hay. Que hasta hacen nada, han tenido que estar rompiendo las vallas para poder jugar al fútbol, cosas así. Otro punto emblemático de Argana Alta es el polideportivo, que... pero esto está cerrado. Pues todo el pabellón que lo cerraron y ahora mira, está deteriorado ya. Porrada de millones. Con pintadas, con asquerosidades, con cristales rotos. El transporte público, vamos. El tema de las guaguas, el servicio se podría mejorar considerablemente. Hay un montón de familias aquí que no tienen coche, que no tienen manera de bajar al centro de Arrecife. Estar juzgado andando para poder coger la guagua. A las 6, porque si no, ya no llegan a su puesto de trabajo. Un fallo creo que cometemos muchas veces es que creamos los proyectos desde despachos. Los niños muchas veces no los escuchamos con preguntar, de hacer suyo el espacio, de que participen en su propio espacio, ¿no? Porque es la manera que van a cuidarlo, que lo van a respetar. ¿Qué opinas de las medidas que el Cabildo ha anunciado que va a cometer en los próximos dos años en el barrio de Argana Alta para mejorar la situación de los vecinos? Bueno, no sé qué opinarán mis vecinos, pero considero que todo el mundo va a estar súper contento de que sea algo positivo para el barrio. Estaría contento, claro. Todo lo que sea mejora para el barrio. Puede ser algo importante para los ciudadanos de Argana y sobre todo para la población infantil. La cosa es que yo creo que la gente está un poquito enfadada. Es una cosa que se llevan años prometiendo muchas mejoras en la isla. Aquí no se hace nada, nada, nada. En 12 años no se ha hecho, pero nada. Si las promesas son verdad, está bien, pero las promesas son hace años que están diciéndolo. Cuando lo vea me lo creo. A mí me daría ilusión verlos trabajar y ver que las cosas avanzan. Porque ha habido 25.000 promesas y nunca se ha hecho nada, ni por parte del ayuntamiento ni por parte de ninguna institución. La población de Argana son semillas que ahora mismo para mí necesitan ser regadas. Que tenemos que darle también un voto de confianza, porque es que si no... Sé que hay muy buenas intenciones y que las ganas las hay. Que no se olviden del barrio, que lo que lo prometen lo hagan. Que se impliquen con el barrio, que esto cambie. Que los ciudadanos de Argana tenemos derecho a tener un barrio decente. Por la situación tan caótica y tan de desastre que tiene y la calidad humana que hay, creo que es una oportunidad increíble para ver el cambio que se puede generar en un barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!